Bien, en este ejercicio vamos a coger la bandera que hicimos en un ejercicio anterior y mediante los degradados vamos a darle un brillo y una sombra de manera que vamos a aumentar así el efecto de relieve. Bien, pues ya tengo aquí mi bandera del ejercicio anterior abierta. He abierto también el menú de relleno y borde y ahora lo que voy a hacer, si recordáis la bandera, en el ejercicio anterior la agrupamos, voy a desagruparla otra vez para poder trabajar con cada una de las franjas por separado. Objeto, desagrupar y ahora puedo seleccionar cada una de las franjas. Voy a empezar por la de arriba, la roja de arriba, y lo que voy a hacer es decirle que me la rellene con un degradado lineal. Si recordáis, el degradado lineal va siempre del color rojo que yo tengo, que tenía la franja, al mismo color rojo pero transparente. Voy a editar el degradado para ponerlo todo opaco, bien con esta herramienta de aquí o bien con este botón de aquí, los dos son para lo mismo. Si veis aquí tengo, me sale ya mis dos paradas del degradado, igual que aquí, en cualquiera de los dos sitios, selecciono la que es transparente y la pongo totalmente opaca. Ahora tengo un degradado que va de rojo opaco a rojo opaco. Bien, pues yo aquí lo que quiero es poner un brillo en esta zona y una sombra en esta zona de aquí. Para ello voy a tener que añadir alguna parada más a mi degradado. De hecho lo que voy a hacer es añadir una parada aquí, que es donde va a empezar el brillo, otra aquí en medio, que es donde va a estar la zona más clara y otra aquí, que es donde va a terminar el brillo. Y luego con la sombra haré lo mismo. Cojo, aprieto el botón de añadir paradas al degradado y haciendo doble clic voy a ir añadiendo estas paradas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Este va a ser mi brillo y mi sombra, por ejemplo, que empieza aquí. Aquí va a estar la zona más oscura y vamos a hacer que acabe en la última parada del degradado. En este degradado, las dos únicas paradas que voy a tener que cambiar de color son la del brillo y la de la sombra. Vamos a empezar por esta. La voy a poner de un rojo más claro. Perdón, más clarito. Por ejemplo, así. Y esta de aquí la voy a poner de un rojo más oscuro. No tanto. Ahí, por ejemplo. A ver. Ahí ha quedado bien. Tenemos un brillo aquí y una sombra aquí. Y hacer ahora lo mismo con la franja inferior. Selecciono la franja inferior. Digo que quiero un relleno con degradado. Y fijaos que aquí me sale, para poder elegirlo, el mismo degradado que he empleado en la franja superior. No hago nada más que elegirlo. Y ya tengo las dos franjas rojas con mi degradado, con su brillo y con su sombra. Bien, pues ahora voy a hacer lo mismo con la banda amarilla. Pero para ahorrarme trabajo voy a aprovechar también el degradado de las bandas rojas. Lo que voy a hacer es duplicarlo, porque evidentemente luego lo voy a tener que cambiar de color. Con este botón lo puedo duplicar. Aquí tengo mi duplicado de degradado. Vengo a la banda amarilla y lo primero que voy a hacer va a ser quedarme con el color amarillo que yo tengo aquí. Este es su código. Lo voy a copiar. Control-C. Para copiarlo. Y ahora relleno mi banda amarilla con un degradado. Y elijo el duplicado del degradado de las bandas rojas. Ahora son las tres exactamente iguales. Bien, pues este degradado lo voy a editar. Y voy a poner todos y cada uno de sus paradas de color amarillo. Como lo tengo copiado, cojo aquí el código. Control-V. Y voy pegándolo en todas y cada una de las paradas. Bien, pues ya tengo mi banda intermedia. Toda entera de color amarillo. Y ahora únicamente lo que tengo que hacer es coger las dos paradas, la del brillo y la de la sombra, y cambiarlas el color. Cojo primero la del brillo, la pongo de un color amarillo un poquito más claro. Uno por ahí. Aquí. Más o menos. Y esta, la de la sombra, la pongo de un color amarillo un poquito más oscuro. Por lo tanto, ahí. Vamos a ver cómo ha quedado. Perfecto. Ahí tengo mi bandera ya con su brillo y con su sombra. El ejercicio está terminado.